Hola, sean bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy aquí estamos nuevamente con la familia de Lucía pues ella nos dijo que quiere compartir con toda su familia una rica y deliciosa comida pues es algo muy sencillo y fácil de preparar también venite papá, venite porque ahí te vas a quemar el fuego venite para acá, entonces lo que voy a hacer es que le voy a echar tomate aquí al agua porque lo que vamos a preparar es pollo asado, pero lo vamos a cocer primero entonces le voy a agregar a lo que es el agua, tomate y cebolla para que se cocine y que tenga sabor porque como vamos a hacer como que estilo de churrasco, pero no churrasco el pollo, aquí tengo el pollo que se va a cocinar aquí ya lo tengo ya lavadito y ahorita le voy a agregar lo que es la cebolla también, el caldo pues lo que vamos a preparar es pollo asado con frijoles fritos así colados aquí el hambre, ahí puedes enfocar los churros, aquí los tenemos ya licuaditos entonces los vamos a freír y ahí Ana también va a quitar lo que va a cocinar este, aquí se va a hacer los coditos este, se va a llevar un apio, este es el apio y la zanahoria, la mayonesa, la anabella, eso es lo que se va a llevar el chile dulce y la cebolla, eso es lo que se va a llevar ahí vamos a cocinar ya lo que es el pollito como les digo tiene que ir cocido porque pues también al gusto de la persona verdad si lo quieren hacer así se puede asar así crudito también a fuego lento pero como ahí es el gusto de la persona pues ella dijo que lo quiere cocido entonces lo vamos a hacer cocido ya le voy a agregar lo que es la cebolla la cebolla y ahí tenemos a Lucía ya llegó Lucía hola amigos bienvenidos a otro nuevo video aquí les habla Jamie atrás de cámaras hoy me tocó a mí atrás de cámaras porque las mujeres van a cocinar hoy entonces yo estoy aquí atrás de cámaras, saludos para todos bendiciones, espero que les guste este video no olviden dejar su like su comentario siempre y se sigan suscribiendo más al canal al canal Acción Chapina y ahí Anelia está agregándole lo que es el pollo a la olla después se va a sacar de ahí para asarlo en la barrilla Lester la vete anda contenta contenta está porque va a comer pollito asado acá va sí pues gracias a Dios también verdad que todo esto se está haciendo también gracias a doña María siempre verdad porque pues con la ayuda que le envió a Lucía ¿verdad Lucía? sí pues ella dijo de que quería compartir esta comida Lester gracias a Dios y a ella también que Dios la bendiga gracias para ella bendiciones quien quiera que esté así es ahí está Lester también viendo cómo se prepara la comida vamos allá con tu mamita papá Lester me gusta el pollo Lester mire ese video que sí estamos compriendo sí así es que se va a hacer para que ella mire que nosotras somos legales le agregué salita salita es que así sabe con más sabor el pollito asado porque así solo lo condimenta uno y así crudito no sale igual en cambio así primero como el caldito y después asadito sale rico sí sale rico entonces ahí solo vamos a hacer que se cosa el pollo y ahí lo vamos a sacar para asar y luego vamos a freír lo que son los coditos y a coser los coditos también bueno que los coditos también se pueden agregar pero mejor lo vamos a hacer aparte voy a traer el agüita para coser aquí las coditas que una olla más grande no tiene una olla Jesús Jesús así es Jesús Lester esa comida va a salir rica porque está cocida con huevo de leña porque cuando está cocida con estufa tiene otro sabor con gas sí pero aquí Lucía tiene una lumbre que aquí estoy sacándole los bigotes o como le llaman pelitos y el napio ajá ahí le salió eso lo que es ajá ajá esta se va a picar ahí la tableta no me acuerdo no me acuerdo ni la que la deje no le gusta la tableta no me acuerdo sí 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 es de la Lucía sí su colocho es de la Lucía jajaja dejá ahí papá vamos a a poner eso en el juego al rato Jesús no lo das ni ay barín vamos hija luego barín sí se va a picar lo que es la verdura para el para el colito sí sí verdad chile dulce decimos nosotros y también hay personas que le dicen guaque 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 es el el para tamalito guaque 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 miren así viene picarita la verdura para lo que es el el codito así vamos a picar también lo que es la zanahoria sin cuadritos la cebolla luna y el apio y ahí se va a sofreír y se le va a agregar lo que son las curreras ya corregana waż μου mamá y deliciosa comidita entonces ahí vamos a a continuar en otro video hasta luego amigos bendiciones para cada uno de ustedes, adiós